¡Vamos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins! Origins... Cago en la mierda... Y estamos aquí, en el vídeo definitivo de la hiena, en el que vamos a derrotar a la hiena, por fin, por... de todo... Intentaremos vencerla de una maldita vez, y se acabará todo este embrollo que hay, que esto ya estarán narices. ¡Vamos a ver! ¿Cómo que la zona está prohibida? Aquí no hay zonas prohibidas, tú eres el prohibido aquí. Vamos a ver, tú, caranchoa de mierda, muérete. Hasta luego, chaval. Madre mía, que me están liando, me la están liando, me la están liando, sí, sí. ¡Ese espadazo que le he cagado! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir. Salimos de ese campamento, y vamos a continuar hasta ir a la hiena, que se está poniendo muy, 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 muy interesante esto. Tenemos que ir a la Esfinge. Exactamente no sé dónde, supongo que será esa pirámide, ¿no? Por lo que veo, sí. ¿Cómo que eso? ¿Quién te ha mandado a que me digas eso? Vamos a ver dónde está la maldita entrada. Ah, pues no. Y bueno, ahora quiero hablar de varias cosas que están sucediendo en mi canal. Aparte de que los insultos hacia mi persona, amenazas de muerte y cosas de esas, por ese estilo que me hacen mucha gracia, han cesado. Y eso es bueno. Estoy contento por eso, fíjate. La verdad es que me importa una mierda vuestra, la vida de esas personas, pero bueno. El caso es que hay vídeos de hace un año, por ejemplo, cómo jugar al Minecraft, que me ponen comentarios diciendo que dónde está el link, si en el título pone cómo jugar al Minecraft. Yo en ningún momento he dicho nada de que... Este es el link. Yo es que eso no lo entiendo. Bueno, ¿qué le está pasando a este subnormal? Entonces, ¿qué está ocurriendo? En mi canal. Y luego, los dislikes, que bueno. Este mes no he superado los 30 dislikes en total. Y eso es bueno, ¿no? Porque no tengo muchos haters y la cosa va bien. Aunque los likes tampoco es que hayan subido muchos, ¿sabes? Pero bueno. Esa no es la cuestión. La cuestión es que aquí tenemos compañía. ¡Uf! ¡Ostras! 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 ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Vamos a continuar y seguiremos hablando. En uno de los vídeos anteriores se dice... se dice... a ver... ¡Perfecto! No quería hacer ese... no quería dar a ese botón, pero bueno. Vamos. ¡Vamos! En uno de los vídeos anteriores uno de Final Fantasy ya no creo que la gente fiel llegara hasta aquí y la gente no fiel pues esto no se enterarán de nada básicamente. Pero bueno. En uno de los vídeos puse un cartel el negro a posta simplemente para saber quién se ve en los vídeos y quién no. Y puse que el ganador bueno, el ganador puse que directamente el que había llegado a ese minuto había ganado una Playstation 6 y que me la reclamara por comentarios. Bueno, pues solo una persona lo ha reclamado y dado el hecho de que no hay Playstation 6 porque no existe pues este carancho va a morir pues como no existe sabéis lo que significa eso, ¿no? Que el ganador no podrá tener la Playstation 6 pero por la molestia y por verse los vídeos al completo porque eso demuestra que se los ve yo no digo que el resto no se los vea pero eso quiere decir que han estado atentos que yo posiblemente también me coma alguna cosa algún detalle o algo que no me haya enterado yo que puedes estar atento a la pantalla o puedes estar atento o puedes dejarlo reproducir o yo que sé que posiblemente que es lo que haya pasado quiero pensar eso soy tan ignorante que quiero pensar que mis gentes lo que hacen esta será la guariga de la hiena pero ni el rastro de Halicet Mered no estaba mintiendo tendría que averiguar a dónde fue me van a matar no quiero morir pues vas a morir ostras me están dando pero me están poniendo fino, ¿eh? ¡Ameruta aquí! ¡Rodolfo! ostras 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 ¡bien! what the fuck ¡Qué mierda de verdad! ¿Me tienes con las narices? ¿Me va a venir con el fuego o qué? Vamos a ver si somos capaces de llegar o vamos a este paso Bueno, pues nada A ver si somos capaces de llegar una maldita vez Ahora se arriba Yo quiero llevar la guarida esa, asquerosa Pero no me voy a dejar llevar la mierda esta ¿Será posible? Porquería Es aquí La mierda Qué pesado el tío este, me está poniendo nervios No, no me haces yo Ayuda Estoy del tío, está hasta la nariz ya Por favor, sácame ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? ¡Muere ya, hombre! Bien, vamos a ver Bien Bien Ya tenemos dónde ir Mira, si están mis amigas, están las zonas, ¿vale? Bien 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 Pero bueno, no pasa nada La vida sigue y fluye con la vida, el agua No sé ni lo que estoy diciendo, pero muy bien Vamos allá ¿Qué nos encontraremos en las pirámides? ¿Qué hace? ¡Pero gol para que choques! Vamos a ver, sigamos La entrada tiene que estar por allí Hombre, claro que está dentro ¿Dónde? No sé, pero dentro está Bueno, si es que no está aquí A ver Madre mía, la cantidad de pies que hay por allí ¿Dónde puede estar? La entrada, mira esta Yo juraría que estaba ahí Pero me dicen por el pinganillo que no Que está aquí La entrada ¿Tú? ¿Quién osa entrar aquí? ¿Dónde el silencio se ha hecho en ella? Un medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte Sí, ¿no? Escóndete si quieres, llena Pero esta tumba no te protegerá ¿No? Te exijo que te detengas Da media vuelta y disculparé esta intrusión Lo de Siwa Fue una intrusión Este se cabrea mucho, ¿eh? Se calenta demasiado el tío este No veo una mierda No estoy viendo una mierda ¿Vale? Ni una mierda estoy viendo Ya me he equivocado de lugar ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un dinerito para mí A ver Y no es por aquí Ese como esté gordo no pasa, ¿eh? ¿Tanta vuelta pa' qué? ¿En serio me estáis contando Que da tanta vuelta pa' esto? Pobre loco Soy Giseth La que posee la magia Este es el hogar de los dioses Cállate Uy, 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 uy Estoy viendo aquí Venga, quieres bajarte Bájate Bien, bien Voy a molestar a tu abuela Que seguro que le hacen la misma gracia Que molestarme a mí Pues tu cabeza Deje, el vigilante está dormido No avances más O la sangre empapará ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba ¿Qué sitio es este? Aquí es donde te ocultas, Viena Mira, mira, mira Mira, vea Uuuu Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Bien Aquí hubo un sacrificio ¿Y a mí qué me importa? Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Pero que me importa una mierda ¿Qué sucederían aquí? Un lugar tenebroso Con una ventana A los dioses Ofrendas a Osiris El protector de los muertos Bien ¿Qué espantos sucederían? Cállese Bien 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 Si, ¿no? Comenzó invocando a Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Halley se trata De devolver la vida A alguien Pero ¿Quién yace aquí? Eso digo yo ¿Quién yace aquí? Bro Yo solo os puedo decir Eh Señores Que yo hasta que no mate a la hiena No paro de grabar Así que el vídeo durará Hasta que mate a la hiena Y yo por ahí no paso Un niño Uy ¿Mi hija? ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido en su nuevo despertar Sí, ¿no? Fuisteis tú y la orden Quienes destruisteis esta tumba ¡Halice! No oses pronunciar mi nombre Los labios de un blasfemo como tú No son dignos de él Soy una buena madre No eres una buena madre ¡Ay! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¡Madre mía! ¡Ostras! Se pone la cosa chunga, ¿eh? ¡Tú eres digno rival, rata! ¡Rata! ¡Rata tú! Peligro Esto va a ser chungo, ¿eh? Matar a la hiena va a ser chungo Chungo de los chungos, ¿eh? Que quede claro Que matar a esta hiena va a ser chungo, chungo ¡Pero chungo! No veo una mierda Gracias ¡Que disparas! ¡Pierda! ¡Mierda, mierda! ¡Fuego! ¡Yo por ahí no paso! ¡Que yo por ahí no paso! ¡Me cago en todo! ¡Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya podemos pasar tranquilamente! ¡Ya podemos pasar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a ver! Ese viento Viene una tormenta de arena ¿Sí? Pues que bien, ¿no? Me importa poco tu vida Yo lo único que quiero es matar a esa tía ¡Ostras! ¡Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija! ¡Uf! ¡Casi te da, eh! ¡Pero no! ¡Uuuh! Ya me contarás también como la mato yo a esta ¡Ven para acá! No sé ni dónde está ¡Mierda, me ha dado! ¡Mierda! ¡Venga, muere ya, hombre! ¡Están buscando lo imposible, Haliseth! ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! ¿Dónde estás? ¡Maldita hiena! Montañas de arena Vamos a ver, Haliseth está de mierda ¡Iuuhi! ¡Jua! ¡La mía va a hacerlo! ¡Mierda! ¡Gracias al poder de los anteriores a nosotros! ¡Mierda! ¡Antes solo había dioses! ¡Hubo algo entre los dioses y nosotros! ¡Este es tu regalo! ¡Buf! ¡Mierda! ¡Que no puedo vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! ¿Que no puedo vencerte? ¿Que no puedo vencerte? ¡Me cago en todo! ¡No se ve una mierda! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Y pa' qué hago una foto! ¡No entiendo! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda que se está poniendo chungo esto! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Lo que me parece es entregarte, Halisez. Comprendo tu dolor. ¿Cómo vas a comprenderlo? Ningún hijo debería hacer esto a sus padres, Yena. ¿Tú qué sabes lo que querría mi hija? ¿Qué haces? Esto se librará pronto de ti. Tú sí que vas a morir bien pronto. ¡Toma! ¡La mierda ya! ¡Adiós! ¡Yena! ¡Hasta nunca! ¡Sit! ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. Solo reuní a Halisez para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. No era para nosotros. Ahora no tiene importancia. Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Osiris, permite nuestra reunión. Está sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! Solo quiero estar con ella, ¡por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halisez. Que el señor de la Duat te guíe. Bueno, gente, pues hasta aquí. Hasta aquí. El episodio de la hiena. No he contado al final lo que ha pasado. Me llevo a la hiena de aquí. Y con esto, pongo punto y final a la partida de la hiena. El siguiente será el cocodrilo. O el lagarto. Uno de los dos. Ya solo quedan dos. El final empieza a llegar a su fin. Y, pues nada. Un saludo a Caladrius. Ya que él se ha molestado en esto. Pues, como iba diciendo. Cuando tenga los 20 euros. Si es que los tenga algún día. O yo que sé. Bueno, el caso es que tú, si hago algún sorteo, ya eres el ganador del sorteo. Ya ni siquiera necesitas participar. Porque ya eres el ganador del sorteo. Al resto. Que bien han espabilado un poquito. Porque parece ser que no se dan cuenta. A los que no se han dado cuenta. A los que les ha pasado. Pues bueno. No pasa nada. Aquí la han tomado como un troleo. Pues ha sido un troleo. Pero Caladrius no se la ha tomado como un troleo. Bueno, sí. Pero lo ha comentado. Así que nada. Un saludo. Y muchas gracias. Por verlo. Hasta la próxima. Me llevo a esta... A esta cananchoa. Adiós. Ahí te quedas. Adiós.